y en los templos, casi todos los templos de la zona de Tarasca son iguales es una base que representa a la cruz a veces como una escalera y un santuario circular estamos viendo entonces la interrelación de la cruz y el círculo para representar, bueno es otra manera de representar el quincunce que ya conocimos la sucesión de los ciclos bien, ahora, el cubo también lo puedes representar de otro modo si tu haces girar este punto si tu haces girar el cubo, de modo que este punto se empate con este ¿cuál es la estructura que sale? si, yo el cubo lo puedo girar como dé la gana, ¿no? si, si mentalmente yo lo hago girar de modo que este punto se empate con este ¿qué sale? sale esta figura bien y esta figura da origen a esta otra la estrella de dos triángulos la estrella de seis puntas o llamada estrella de la vez que por sí misma adquiere el nombre de Chiwitl y es representación ya no de la estructura del espacio como en el caso de la cruz sino de la estructura del tiempo Chiwitl significa ciclo o tiempo ¿bien? este, Chiwitl también significa año para representar al año específicamente o algún ciclo concreto ¿Fuego también? Chiwitl también significa estación, verde, brillante, precioso y por metáfora el fuego pero no significa fuego es un atributo de fuego ahora bien este signo de doble triángulo se resuelve se ata por el medio y se contrae para representar el tiempo que cae en la ciclicidad ya no el tiempo infinito sino un tiempo atado por eso el atado le da nombre en Aragua a qué? cuando hablamos de un chumolpili por ejemplo, un atado de años ¿de qué estamos hablando? de la unión de dos ciclos del punto en que un par de ciclos forman uno mayor y así atado es el símbolo para decir ciclo ciclo concreto de tiempo no tiempo infinito entonces ese atado se representa por este nudito y contrae o parte entonces el gifo de estrella de Sion entonces están viendo que en el mismo juego salen dos linajes de signos básicos la cruz y la estrella de Sion ahora bien, la estrella de Sion adquiere el sentido secundario de glifo de Quesacoat recuerden que la palabra o más bien el signo con el que se escribe el nombre de Quesacoat ¿cuál es? el signo el signo del nombre de Quesacoat es un caracol cortado que además se escribe así o se dibuja así es una estrella de Sion una de cuyas puntas se transforma en espiral ¿qué significa eso? ¿sí? acá tengo las imágenes las pasamos si quieres si quieres si quieres si quieres poniéndome si quieres poniéndome un ratito a ver ¿qué significa este signo? tiene dos elementos formalmente volantes ¿bien? puede ser la continuidad de los ciclos un elemento es la espiral que no tiene discontinuidades y otro elemento son las puntas o la escalera que está discontinua es otra forma de representar el concepto de la greca escalonada ¿bien? no es más que una greca escalonada de círculos así que fíjense cómo la greca escalonada que tiene el sentido de ascenso hacia el interior o evolución 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 esto se dice en agua sen no senkawa la evolución es decir un ascenso un movimiento hacia el interior hacia el universo por un lado esos dos elementos se unen en un signo muy específico y por el otro lado el movimiento del cubo nos da origen a este signo y ambos se conjugan en el emblema de la serpiente emplumada que a su vez es linaje de otro conjunto de símbolos realmente todo el simbolismo el simbolismo geométrico de los mesoamericanos todo el simbolismo geométrico se puede reducir a un cubo son formas de representar o desdoblar o ornamentar el cubo ¿y vas a decir algo Carlos? si tienen alguna cuestión que plantear ¿por qué un cubo? a ver ¿quién le explica eso a Pamela? bueno ya ha dicho usted que representa lo que podemos percibir en las tres dimensiones así es fíjate que por alguna razón nosotros vemos el ancho el alto y el alto ¿ves alguna perpendicular a eso? ahí yo puedo trazar una línea recta para allá una perpendicular así y otra perpendicular así ¿qué otra perpendicular puedo trazar por ese punto central? no puedo trazar ninguna otra recta que tenga 90 grados ninguna otra yo puedo entonces abstraer el espacio diciendo que tiene ancho largo y profundidad ¿no? o alto como le quieran decir no hay o no vemos con nuestros ojos una cuarta dimensión sin embargo sabemos que existe una cuarta dimensión ¿por qué? las cosas no son instantáneas no son fotografías las cosas se mueven y se trasladan luego además de esas tres perpendiculares espaciales hay una cuarta perpendicular que es temporal pero esas no las vemos no tenemos instrumento sensorial para ver el tiempo sin embargo el tiempo es una dimensión más y eso está matemática y físicamente probado en la carencia de una herramienta para ver el tiempo ¿con qué se representa el tiempo? con las otras tres dimensiones con el cubo por eso es que el glifo del cubo modificado da origen al glifo del tiempo digo no tienes nada más que buscar el pentalo pues usas todo lo demás ¿qué trajiste ahí? hay una presentación ah bien ok adelante me preguntan si el quincuse tiene relación con el tiempo o el tiempo el quincuse es una descripción del espacio es el diagrama del espacio las cruces se refieren al espacio los triángulos al tiempo las cruces se refieren a las estructuras o las formas los triángulos a los movimientos por eso por ejemplo la deidad en Anáhuac se relaciona con un triángulo pero la tierra con un cuadrado y esto no es solo de Anáhuac esto está en todas partes de la tierra es decir es un arquetipo y que deriva de nuestra forma de ver el mundo ¿vas a poner una proyección? son como 50 imágenes sí pero no hace falta tanto a ver qué tenemos ahí bueno pues miren aquí tienen una muestra de cómo las ideas cosmogónicas afectaban la vida cotidiana la misma ciudad refleja la cosmovisión es decir la ciudad es un cosmos en pequeño es un microcosmos y la casa dentro de la ciudad también y la persona dentro de la casa también es decir ese plano que ven en la ciudad con un núcleo nervioso y una ramificación en cruz es finalmente el ser humano es la cruz del ser humano este pero fíjense que además hay otro elemento involucrado ahí muy interesante que tiene que ver con los elementos a ver cuál es el orden de los elementos es decir la ciudad está literal o figuradamente en medio de un lago y esto es muy importante incluso cuando no había un lago a mano lo construían o por lo menos lo aludían con un estanque o lo pintaban en un mural que fuera qué significa entonces el cubo no es cualquier trozo de tierra es un cubo es decir la materia organizada en medio de un lago ¿qué es el agua? puede representar el caos el agua original pero cuando el agua tiene núcleo tiene centro tiene una cruz o tiene luz o fuego cuando hace un atlachinoli entonces ya no es caos ¿qué representa ahí el agua? la conciencia general la energía si ustedes quieren ¿y qué representa la ciudad? la focalización de la conciencia de la energía de la intención o lo que ustedes quieran porque una ciudad es literalmente la focalización de la conciencia este este es el mito de Aztlán Aztlán no es un pedazo cualquiera de tierra es una isla y es tan importante en el mito de Aztlán la isla como lo que la rodea porque si no estuviera rodeado de agua no estaría isla para empezar y en el centro de Aztlán ¿qué es lo que hay? hay un chicomosto hay un siete chicomosto ¿qué quiere decir? siete cuevas lo cual tiene una aplicación fisiológica ya les dije por los sentidos del rostro pero también tiene una aplicación cosmogónica porque el siete es el número central de modo que en Aztlán no solo hay una descripción horizontal del universo también se incorpora la dimensión vertical Aztlán Aztlán es el momento en que coinciden una determinada estructura de la materia y un determinado ciclo del tiempo es espacio y tiempo en ese momento original ¿qué surge? ¿por qué se llama Aztlán? la luz la luz as quiere decir blanco surge la iluminación este ¿y vas a decir algo, Servín? también es hidrágio ¿también es qué? hidrágio ¿como esto? otra manera hay dos maneras fisiológicas de representar chicomosto como una matriz que así aparece en los códices como un útero este y como un cráneo y en ese sentido tiene la misma función simbólica que el el monte donde crucificaron a Jesús que finalmente es Jesús en la rosa en la cruz es el ave en la cruz y ese monte se llama ¿cómo? cráneo se llama cráneo y tiene un chicomosto adentro a donde lo enterraron además este bueno aquí vemos diversas mantas que le daban tipificación a las derivadas son todas estas mantas de tezcatlipoca la siguiente por favor sí, sigue pasando ahí hasta que te diga bueno estamos viendo antes antes fíjense como de hecho a ver anteriormente fíjense como este este tablero que se llama tezcatlipoca que significa que cosa en agua tezcani no tezcatlipoca es espejo pero tezcani tezcani es modelo literalmente modelo quili asociado al tablero cálculo modelo de cálculo diríamos hoy un tablero de cálculo este a ver la siguiente lo veo otra vez acá auspiciado por Dios o la deidad de las matemáticas que se llama como ahí lo dice McQuittonnell McQuittonnell patrón de las matemáticas y están viendo aquí el mínimo de puntos necesarios para componer un número ya saben que 5 puntos se transforman en barras y el tablero encima y este glifo ¿qué me dice que es? un terreno un terreno era el campo por excelencia de aplicación de las matemáticas bien a la siguiente por favor Malinarteot y McQuittonnell es lo mismo la misma idea bueno seguimos a ver a ver otra otra este aquí nos quedamos fíjense que este en una división de la esfera una división del espacio en 20 partes como era la mesoamericana vigesimal y no es que lo diga Frank es que lo dice ahí una fuente que claramente dice le llama al cielo la escala de los 400 escalones y el 400 solo lo puedes entender en una visión vigesimal también por eso a las estrellas se le llamaban Celsons to Tosting es decir los 400 este de hecho el 400 asociado al cielo no se refiere a 400 entidades puntos estrellas sino a la retícula de 20 por 20 donde se ubicaba las estrellas para poder seguir su curso recuerden que no habría habido astronomía si además de tener un modo de medir el tiempo no hubiera un modo de medir el espacio ok si yo digo sale tal día pero no sé por dónde luego el espacio fue rigurosamente medido y para eso sirve el simbolismo cosmobónico entonces es una visión vigesimal cuánto vale el ángulo el ángulo de la esfera del espacio cuánto vale cuántos grados tiene tiene el espacio dividido en 20 partes no eso establece un ángulo cuánto vale ese ángulo 18 grados nuestros para un mesoamericano eso hubiera valido 1 o 20 1 y un 20 18 grados nuestros entiendes Pamela nosotros le damos el valor a la circunferencia de cuántos grados 360 si lo dividen en 20 ese pedacito de pastel vale 18 grados ahora bien son 18 nuestros para un mesoamericano eso valía 1 o 20 que es lo que ven acá la latitud de 18 grados tiene una importancia especial en Mesoamérica ¿por qué? bueno para empezar fue en ella donde se clavaron las primeras capitales eso no creo que haya sido casual segundo hasta el fin hasta llegado a los españoles el día en que Sol pasa por el cenit a la latitud de 18 grados norte le daba nombre al aire se llama el cargador del aire y con ese eje que es un eje espacial y temporal es un eje donde se conjuga un lugar de la biografía con un punto del tiempo bueno en ese punto se organiza todo alrededor de